¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a la crema! ...su idea de juego, a pesar del corto tiempo que tiene a cargo del equipo. La idea de juego del profe es diferente y agarrarle lo más pronto posible, como le dije, la idea de juego de él, ¿no? Tú lo habías visto Solano jugar, lo habías visto seguramente en Boca, lo habías visto en Europa. ¿Qué sensación tenerlo ahora como técnico? Sí, una sensación diferente, ¿no? Diferente porque te da consejos, te apoya y, como te digo, agarrarle el estilo de juego que él tiene, ¿no? Habla mucho con ustedes en la cancha, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Ha conversado contigo personalmente? Sí, sobre los movimientos del estilo de juego y del campo, ¿no? Para cómo moverme y como eso, unos tics que lo necesito mucho, ¿no? Ajá, ¿como cuál? Como moverme al espacio libre y hacer movimientos de banda, ¿no? Rainer Torres y Horacio Calcaterra aún no se recuperaron al 100% de sus respectivas lesiones y quedarían fuera para el choque del sábado. Igual la U cambiaría el 11 con relación al que presentó ante el Deportivo Municipal. Alistoso, que terminó perdiendo 1 a 0. Esta vez, el Ñol apostaría por Cáceda en el arco, Chávez, Duarte, Galicchio y Zaccobertis en la defensa, González La Rosa, Miguel Torres, Zampuero y Flores en la volante, dejando a Jiménez en el ataque. Lamentablemente, los resultados no nos acompañaron. Creo que por momentos jugábamos bien, pero los resultados no nos acompañaron y ahora estamos como estamos, ¿no? Pero el fútbol tiene revanchas y vamos a salir el sábado a ganar, ¿no? Para nadie es un secreto que los Cremas no hicieron una buena campaña durante la primera parte del año. Solo 10 puntos que lo ubican en la décimo cuarta posición de la tabla. Tal vez por eso, empezar con el pie derecho en el reinicio del torneo es casi una obligación. Y más aún, si se juega en casa. El sábado va a jugar contra Wintigase complicado también, ¿no? Está muy por encima de ustedes en la tabla también. Sí, está muy por encima de nosotros en la tabla, pero acá en Monumental tenemos que ser fuertes, tenemos que ser muy fuertes y ganar los tres puntos como sea, ¿no? ¿Qué tiene Cintigas para preocupar? El brasileño y creo que los de arriba, ¿no? Los de arriba hay que tenerlo bien pegado, ¿no? ¿Hinchas hay que pedirles que vengan, que lleguen en Monumental? Sí, a todos los hinchas que nos siguen apoyando, que vengan en Monumental a esos 8.40 que jugamos, ¿no? Algo pequeño para agregar a la nota, parece aparentemente no estar a Jiménez por una lesión. Y justamente Andy Polo, que iba a estar jugando por la U en la Copa Libertadores Sub-20, ha sido convocado para integrar la lista de los concentrados para el equipo de Roberto Solano, lo que lo alejaría del equipo de la Sub-20. Es una información que manejamos, en todo caso como condicional. Pero ya más adelante, por supuesto, ustedes verán el compromiso de la Copa.